¿Qué predomina el carácter vinculante del resultado del 21-F o el fallo de la repostulación? Conozcamos. El dilema será resuelto por el Tribunal Supremo Electoral cuando se pronuncen sobre el tema en diciembre próximo. ¿Qué dice la doctrina constitucional? El 21-F tiene una sentencia ejecutoreada electoral. Ahora, la diferencia frente a una sentencia constitucional es la siguiente. El 21-F es producto del pensamiento y la voluntad del soberano, el constituyente. El abogado constitucionalista aseguró que sólo otros referéndum podría dejar sin efecto el resultado del 21-F que rechazó una nueva repostulación del presidente Evo Morales. Y no así un fallo del Tribunal Constitucional que está por debajo. Eso manda la teoría constitucional. Eso se aplica en cualquier parte del mundo y más que todo en los estados sociales de derecho. La salida a la disyuntiva es compleja. Gutiérrez opinó que es posible que el tema retorne al Tribunal Constitucional para que defina qué predomina. El carácter vinculante del resultado del 21-F o la sentencia que autoriza la repostulación indefinida.